La Comuna Tarroga 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 Hoy estamos aquí en la celebración de la sexta graduación de la misión Robinson, este es un trabajo como se puede decir integrado donde todas esas personas que hoy por hoy van a recibir el certificado son personas de la comunidad a nivel de Juan de Villegas por supuesto, sin embargo cabe destacar que esto ha sido un trabajo también que hoy se está evaluando y se está llevando a cabo dentro de la misma mesa de educación de aquí de la Comuna Tarroga. Estamos haciendo una graduación del año 2012 de enero hasta abril donde se están graduando 338 patriotas revolucionarios. Nosotros tenemos una población de 150 jóvenes inscritos en esta data de 2012-2013 de los cuales el 45% va a recibir hoy el certificado de sexto grado. Quiero decirle que me siento bastante contenta por este momento tan agradable que había estado esperando desde hace mucho y me siento bastante contenta porque gracias a la misión Robinson logré una etapa, logré superarme y gracias a esto estoy ya en la misión Riva. Yo le doy gracias a Dios porque estoy sacando, ya saqué mi sexto grado y le doy muchas gracias al comandante Chávez y a mi profesora que me ayudó mucho. Fruto de este proceso, fruto gracias al comandante Chávez por ser la primera misión que se efectuó aquí en Venezuela. Fruto de este proceso, 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 fruto de este proceso.